Hola, buenas tardes. Ya regresé aquí. Estoy listo para la cacería de este rollito. Conforme van pasando los días, voy aprendiendo más también. No crean que ya lo sé todo. Siempre trato de pasarles la mejor información. Como les comenté ayer, los Misplaced Mint Mark, lo que son los nickels, es algo que buscan. No siempre, quizás, no siempre vamos a tener la suerte de vender las cosas. Hay muchos factores que cuentan para que uno pueda tener éxito en todo esto. Principalmente el récord que tiene uno o el tiempo que tiene uno vendiendo en eBay. Eso cuenta mucho el porcentaje de confiabilidad. El mío está al 100%. Así que esas son cosas que cuentan también el historial de qué es lo que uno vende. Aunque no tengo muchas cosas, muchas monedas que he vendido, billetes, pero mi historial es bueno. Y tengo años vendiendo en eBay y comprando en eBay. Ya saben. Hay muchas cosas. Por ahí un amigo, Abel, gracias a Abel, me envió un link, algo que están vendiendo en eBay. Y pues ya es cuestión de cada quien qué es lo que uno quiere comprar, qué es lo que uno está buscando. Y vean, les voy a mostrar. Oh, este. Este lo vi solo de pura casualidad. Vean, esto, una persona está vendiendo billetes. Son billetes viejos de... Lo alcanzo a ver en las fotografías. No sé si aquí se vean más fotografías. O sí, vean en qué condiciones están los billetes. Y vean, es de 1963. Un billete viejo que pues está muy circulado. Quizás para eso hay que usar la aplicación de My Currency Collection. Ya se las he mostrado bastantes veces. Vean billetes viejos por las firmas. Por las firmas me doy cuenta que son billetes viejos. Pero no todos los billetes viejos con estrella tienen valor. Vean, este es de 1963B. Ya está en buenas condiciones. Lo único malo que está rayado ahí con algo de... Con algún... Lo que le llamamos una pluma. Vean, es también del 63. En buenas condiciones. También rayado. Hasta se parece al mismo billete. 09. Oh, es el mismo billete. Puso la misma fotografía. Y vean, las condiciones no están bien. Son billetes viejos de 2003. Pero bueno, no es lo que yo quiero mostrarles. Ahorita no estoy en eso. Vean. Vamos aquí. Les voy a mostrar aquí. Search eBay. Siempre estamos aquí buscando. Vean, aquí está. Penny 2019 Error. Ahí está. Penny 2019 Error. Vean lo que está. A este le faltan 5 horas. 5 horas para que termine la venta de este... De este Penny. Vean, son dos. Los están vendiendo a más de 100 dólares. Entonces, eso es lo que yo les traigo. Esa información es la que yo... Pues busco. Porque esto es lo que yo quiero buscar. Y esto es lo que yo quiero vender. Si es que lo encuentro. Aunque no lo he encontrado. Siempre estoy buscándolos. Pero vean. 2019. Ya salieron los... Ya van a salir los Penny's del 2023. Pero siempre les he dicho que esto, entre más grande sea el Die Break, mucho, mucho mejor. Pero vean este. Este tiene solamente dos ofertas. Dos bits. Ahí dice. Vean el de abajo cuánto tiene. 15 ofertas. 26. Quizás solamente son dos personas peleándoselo. Quizás una sola persona puso un precio alto. Y les digo esto porque está pasando con uno de mis billetes. Déjenme le quito aquí. ¿Qué hice? Aquí está. En vez de ponerle, regresar, le puse... Vean. Aquí está. Rápido les voy a llevar a mis ventas. Y ahorita pues no les voy a mostrar nada de mis ventas. Están ahí. Vean. Este... Este es. Vean. Vean este billete que puse a la venta. 13... 13 este... Ofertas tiene. Pero son solamente dos. Dos que están. Pero vean. Ya son 66 vistas. Este también ya es un fajo de billetes de 100. También ya se va. Les dije que alguna vez... Creo lo malo que... Que pasó con lo de mis billetes. Este también ya tiene una oferta. Vean. Ya en una hora, cuatro minutos. Este se va por 20 dólares. Así que... Vean. Y es un billete circulado que encontré en las cacerías. Aquí ya tengo 20 ganados. Aquí ya tengo... En esta tengo 30. Pero con lo que voy a pagar quizás tengo 10... Otros 10 ganados. Y acá tengo otros 20 ganados. 50 dólares. 50 dólares ganados en esto... En estos billetes. Ahora... Ya vean. Esto es lo que hay que buscar. Ya vieron ese... Die Crack que está en la... En la cabeza de... Eberhan Lincoln. Eso es lo que estamos buscando. Pero no solamente eso. Acuérdense que también les doy información de errores, variedades y otras cosas. Que se pueden encontrar en estos... En estos pennies. En las curas. Eso es lo fascinante de esto. Y muchos vienen y... Y me dicen... Me muestran fotos. Vean este lo que pide. Vean la cantidad de Die Cracks que tiene. Eso es algo inusual. No se ve muy... Muy este... Muy a menudo. Esta es una moneda mugrosa. Esto no tiene nada. Esta está rayada también. Hay que aprender. Hay que aprender qué es lo que... Lo que tiene uno. Vean este. Ven y con error ahí todo. Vean este. Double Die. ¿Quién sabe si sea Double Die? Aquí pone la página de Wessler. ¿Quién sabe? Habría que ir a verificar si eso no es Double Die. Error. 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 Este sí parece error. Vamos a entrar a ver a este rápido. No. No. No sé. Está medio interesante. Vamos a ver las fotos. Vamos a ver si tiene algún... Oh no. Nada más tiene una foto. Vean ahí está. La única foto. Y su porcentaje de... 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 Pues... De cuántas cosas ha vendido. Es solamente dos. Vamos a verlo. Vamos a verlo. No. No. Es una moneda dañada. Es una moneda golpeada. Vean. Aquí porque ya está dañado el dos. Ya está dañado el uno. Y el nueve. Pues llegó aquí por abajo. Pero... No. No es una moneda este... Oh. Déjenme les estaba yo mostrando. Vean este otro. Vean este die crack. Este también. Ya. Esto también. Vean este de aquí. Cosas pequeñitas. Este sí parece que es un double die. Este sí es un double die. Creo. Se ven gorditas las letras. Infinidad de cosas. Infinidad de cosas. Y vean. Pide tres dólares. Este pide seis dólares. Y les digo. Son cosas que valen simplemente un dólar. Dos dólares. Pero pues en varias cantidades. Pues los puede uno vender. Vamos a ver rápido este. Que se ve más. Vamos a ver si tiene más fotos. Si tiene más fotos. Vean. Ahí están. Nueve fotos. Vean. Ahí está. Muestra una foto como a blanco y negro. Y las otras fotos. No está mal el penny. Eso es lo que buscamos. Aparte de los double die. Aquí están todas las monedas. Las que siempre he tenido yo guardadas. Y bueno. Este se los mostré ayer. Que les dije. Tiene un golpe ahí. Y sigue siendo un golpe. Sigue siendo un golpe. Porque tiene un poquito de metal. Extra. Afuera. Entonces. Hay personas que pues. Dicen. No. Este es un error. Y es un error. Y lo quieren vender por un error. Entonces. Siempre hay que asegurarse. Lo malo de esto. Es que tiene muchos golpes. Por todos lados. Tiene demasiados golpes. Pero. Estoy. 100% seguro. Que es un golpe. En vez de un error. A mí me sería fácil. Ponerlo. A la venta. Pero pues. Trato de no tener problemas. Con. Con eBay. De estar regresando. Este. Las cosas. Y pues. Todo eso. Así que. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Cada semana. Estaba yo haciéndolo. Con el 2021. Acuérdense. En el penny. Del 2021. Existe este mismo error. Con el die crack. Que llegan a pagar. 300 dólares. Hasta 300 dólares. Y es un die crack. Que cruza así. Por la. Por la. Este. Por la fecha. Hasta el busto de. Retain die break. Le llaman. Retain die break. Y. Entre más grande. Como les digo. Mucho. Mucho. Mejor. Eso es lo que estamos buscando. Todo eso. Es lo que buscamos. Y no vamos a dejar. De perseverar. Todo eso. Acuérdense. Que. Que fue lo que encontré. En un penny. Pues. Todos los que tienen. Más tiempo. Siguiendome. Vean. Este. Esto que tiene aquí. Un golpe. Vean aquí. Esta parte de aquí. Como se ve. El golpe. Ahí está. Eso es lo que hay que aprender. Que. Aprender. Lo que es un golpe. Y lo que es. Una normalidad. Lo que es. Un error. O una variedad. No se le ve nada. Nada raro. Así que. Pues vamos a ver. Hoy no me traje mi. Donde está mi. Acá está. Aunque pues. No tiene caso. Que los ponga. Los puedo poner ahí. En la. En la. En la toalla mugrosa. No la cambio. Porque siempre. Se ensucia. Con todo esto. De los billetes. Y las monedas. Así. Pero que. Vamos a ver. Vamos a ver. Si tenemos suerte. Acuérdense. Siempre hay que buscar. Esos peces gordos. Que. Que aparecen. Yo sé que hay muchas personas. Que no les gusta. Esto de los errores. Hay muchos que quieren. Que. Que ustedes coleccionen. Inviertan. Como dicen. Y es que. Esa es cuestión. De cada. Cada persona. Ustedes pueden. Este parece. Que tiene algo en la cabeza. Ustedes pueden coleccionar. O pueden dedicarse. A invertir. Pero también les he dicho. Hay que aprender. A invertir. Hay que aprender. Cuando. Una pieza de plata. Vale. Parece que tiene. Un die chip. En la cabeza. Déjenme lo reviso. No. Es un. Es un golpe. Que tiene. Y le hizo. Le hizo verse diferente. Acuérdense. Que. La plata. También. Se debe. De aprender. También con la plata. El oro. Todo eso. Se debe de aprender. Desde. He comentado. Que la. Que el oro. Hay determinada cantidad. Que debe uno. De tener en casa. Pero pues. Eso es cuestión. De cada quien. Yo sé que. Se rompen las reglas. Y todo. Ustedes pueden tener. El oro. Que sea. En. En este. En joyas. En joyas. No hay. En joyas. O en monedas. Pero pues. Corren el riesgo. De. De que. Pues. Algún día. Se metan. A su casa. Y les roben. Yo por eso. No tengo esas cosas. Yo solo tengo. Moneditas. Y billetes. Mugrosos. Que eso es lo que. Lo que. Lo que voy. Este. Buscando. En el cambio. Pues. Para. Para este. Para generar. Una ganancia. Para coleccionar. Porque siempre he coleccionado. Siempre he coleccionado. Pero no solamente. He coleccionado. En monedas. Tengo muchas. Muchas cosas. Que he coleccionado. Les voy a mostrar. Una botella de Coca-Cola. Que tengo. Que creo. Yo creo. Es única. Yo creo que es única. Siempre digo eso. A lo mejor. Hay más. Nunca he visto. Si hay más. A la venta. Por ahí. Pero hay personas. Que se dedican. A comprar. Cosas de Coca-Cola. Cosas de Snoopy. Cosas de Box Bunny. De todo. De todo. Tengo una colección. Creo. Esta es la que está. Golpeada. Esta que está aquí. Véanlo. Ahí está el golpe. Tengo una. Una. Tipo colección de. De carritos de los Transformers. Que compré en. Vean. Está más. Como más delgadita. De este lado. Y de acá está más. Más. Más gruesa. Más ancha. Más gorda. Y de aquí. Se ve más delgadita. Pero no es la que está golpeada. Ahora sí que está. Medio raro. Déjenme la reviso. Muy bien. Si tiene un golpe. Pequeñito. No. O si. Ahí está. Ya lo encontré. Ahí está el golpe. Véanlo. Ahí está. Ahí está. Ese es el golpe. Si tiene un golpe. Pero la voy a separar. Así que. Hay muchos. Hay muchos que les gustan coleccionar billetes viejos. Solamente. Billetes. Billetes. Viejos. Y. Yo tengo muchísimas cosas. Yo tengo muchísimas cosas. Siempre que veía yo. Cuando veía yo. Algo raro. En. En eBay. Me gusta. Soy. Soy. Tengo. Años. Buscando en eBay. Cosas que son. Medio raras. Cuando veo. Algo raro. En eBay. Lo primero. Que hago. Es buscar. Si alguien está vendiendo. Algo similar. Y en cuanto. Lo están vendiendo. Porque he visto. Cosas. Por ejemplo. Que. Que. Alguien las está. Queriendo comprar. Ya por. 200 dólares. 300 dólares. Digo. Valdrá la pena. Hago una búsqueda. Para ver si. Si existe. Algo. De. Igual. De menor. Precio. O de mayor. Precio. Que tan raro es. Y eso es lo que les digo. Lo que es el internet. Es una herramienta. Muy. Muy buena. Ustedes pueden encontrar. Cualquier. Cosa. Ustedes pueden. Aunque. Hay que aprender. También eso. La. La información. De. De. La internet. A veces. Es. Falsa. Muchos reviews. Que hacen las personas. Les pagan. Para. Para dejar. Buenos comentarios. Sin haber probado. Las cosas. Sin haber probado. Un producto. Esa está dañada. Este es lo que es el. Ring of the Dead. Lo que es el rollito. Digo. Lo que es la marca. Que le dejó. Al estar. Envuelto. Esta ya está dañada. Así que. Eso es lo que hay. Ya les. Ya les mostré. Ayer. Este. Este. Vendedor. Digo. Este vendedor. Esta. Esta persona. De YouTube. Pues. Tiene. Miles. Son miles. Y miles. De vistas. Pero. Primera. Pues. No le contesta. A sus. A sus. Suscriptores. Otros. Les cobran. A sus suscriptores. Les cobran. Que porque. Les van a ayudar. Y entonces. Cuando ustedes. Tienen duda de algo. Esta persona va al internet. Busca la información. Y se las envía. Así es como funciona todo esto. Pero es cuestión de cada quien. Si ustedes quieren pagar. Adelante. Adelante. Pueden pagar. Para que les pasen la información. De internet. Yo todo. Se los doy gratis. Tengo mis libros. Que. Tienen bastante información. Al principio de mis videos. Les mostré. Saqué libros de las bibliotecas. Los. Los libros. Están en las bibliotecas. También. Es cuestión de ir. A una biblioteca. Y buscar toda esa información. O los libros. Les digo. Los libros. Quizás no todas las bibliotecas. Lo tengan. Pero bueno. Ahora. Otro. Otra cosa. Y. En internet. Hay muchas. Muchas. Librerías. Bueno. No librerías. Como se llaman. Muchas tiendas. De libros. Usados. Ustedes. No necesariamente. Tienen que comprar el libro nuevo. Algunos libros. No necesitan ser nuevos. Para aprender. Cualquier libro. Es bueno. Y ya les mostré. Las páginas. De internet. También. Así que. Les he hecho videos. Con información. Para entrar a las páginas. De internet. Les he hecho videos. Para que vean. Cuáles libros. Se pueden comprar. Y se los puedo volver a hacer. O simplemente. Me envían un mensaje. Que. Pero. Aprendiendo. O viendo. Viendo. Repetitivamente. Todo esto. Es como se aprende. Si ustedes van a una página. Y ven unas fotos. Y dicen. ¿Dónde está el double die? Leen. O está aquí. Ya lo. Ya lo identifique. Ya lo vi. Y lo vuelven a hacer. Y lo vuelven a hacer. Y lo vuelven a hacer. Así es como se va aprendiendo. Algunos pues. Tienen. Digo. Algunos tienen. Ya iba a decir. Algunos tenemos. Pero no. Algunos tienen. Una capacidad increíble. Para memorizar las cosas. Más rápido. Y otros. Pues no tenemos. Esa. Esa capacidad. Muchos tenemos. La capacidad de retener. Y otros. De aprender. Y de memorizar. De muchas cosas. Así que. Vean. No tuvimos suerte. No tuvimos suerte. Con la lupa. Vamos a ver si. Porque algunas se ven medio raras. Algunas se les ve. Como si le hubieran sacado el cerebro. Ahí a Abraham Lincoln. Así que. Pues vamos a seguir. No tuvimos suerte. Esta vez. Otra vez. Pero no vamos a. A dejar de perseverar. Vamos a seguir buscando esas piezas. Que. En estas condiciones. En estas condiciones. Sin circular. No van a pagar. 70. 80 dólares. Van a pagar. 200. 300 dólares. Eso es lo que estamos haciendo. Enseñándoles. Seguir educándonos. Eso es lo que tenemos que seguir aprendiendo. Muchas cosas. Olvídense de esas monedas. Si es cierto. Existen. Pero hay que hacer. Mucho. Mucho trabajo. Y por eso son las cacerías. Por eso son las cacerías. Pero para eso. Tenemos que saber. Que estamos buscando. Y. Cuando revisamos las monedas. Es cuando nos damos cuenta. Si encontramos. O no. Algo valioso. Ya les mostré. Por aquí. Tengo los pennies. Estos que. Que voy a poner a la venta. Este. Vean. Este del 82. Que se ve en buenas condiciones. Se ve con un poquito de brillo original. Es una moneda. De los que le llaman red. Y vean. Tiene este DAE chip. Y yo. Yo puedo pedir 5 dólares. Y vamos a ver. Si alguien. Se pelea. Esta moneda. Esta tiene. También. Lo que es el DAE chip. Hay que. Hay que. Tratar de encontrar. La manera. De poner. Unas fotos. Formidables. Para que. Podamos vender. Esta moneda. Ahí está el DAE chip. Se ve feo. Si es eso. Si es cierto. Se ve feo. El DAE chip. Eso es lo que parece. Y así lo vamos a poner. A la venta. Y el famoso. Flowering Roof. Que vale 2 dólares. No vale 500. No vale 1000 dólares. Por ahí. Esa misma persona. Hice un video. Que dice. Finalmente. La encontré. Moneda. Muy buscada. Solamente vale 2 dólares. No vale 1000 dólares. Youtubers. Así que. Nos vemos. Mañana. Nos vemos. Más tarde. Mañana hay que ir al banco. Por los billetes. Así que. Feliz tarde.